Sabes, 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 te encuentro ustedes Desarrollar Sabes, 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 sabasan Disarrollar Atender, 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 atender En los caballeros, un guía en tu pueblo, la nera de amor, conmigo y bailando Otro que ataba, otro que rezaba, te regalas a mí, y más que rezaba Cada vez que nada, soy esa pasada, eres de tu amor, soy yo de esa espada Hoy en los cariños, a los divertidos, y es el amor Desarrola 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 Desarrollar 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 Desahora En los caberos, un día en tu vuelo La nera de amor, desmaiando Otro te abrazaba, otro te rezaba Quiero decir, atendida Cara de cara, dulce apasada Eres de tu amor Con las espadas, hoy en los cariños Desahora 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 ¿Quién me decía? Desarrolla 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 Gracias por ver el video.